...que lucharon y consiguieron la conquista de las 8 horas de trabajo, agradecemos al excelentísimo señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Humal Atazo, por su honorable visita a nuestro distrito y por inaugurar la obra Instalación de la Pavimentación y Veredas de San Bartolomé, Segunda Etapa, del Distrito de Santa María, Provincia de Guaura, Región Lima. Santa María, 23 de febrero de 2013, Juan Carlos García Romero, Alcalde. Cabe señalar que en la ejecución de estas obras se ha invertido 4.585.000 nuevos soles. Mi estimado y bendito, excelentísimo señor Presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humal Atazo, apreciado alcalde, apreciado congresista, señor alcalde del Distrito de Santa María y de Sayán que hoy nos acompaña, a nuestros gobernadores y tenientes gobernadores, a nuestros hermanos del sector de educación, de salud, a las autoridades policiales y militares que hoy nos acompañan. Estimados hermanos, hoy es un día especial para Santa María, para San Bartolomé. Como escuchábamos a nuestro alcalde, esto era un asentamiento, aquí había pura tierra. Y gracias a la decisión del señor Presidente de la República, con un trabajo coordinado con el municipio de Santa María, hoy llegamos y encontramos un cambio, como ustedes aprecian. Veredas, pistas, áreas verdes. Es importante, Presidente, esta inversión que hace el Gobierno Nacional. Y como Presidente de la Región Lima, desprezo mi más sincero agradecimiento por esta gran inversión de más de 4 millones de soles. Esto es importante, Presidente. Gracias por ello y gracias también por el sueño que ha mantenido la provincia de Guaure y la provincia de Ollón. Y me refiero a una obra muy importante y soñada por años, la carretera de Guaura, que llega hasta Sayán y Churín. Años que se ha prometido construir esta obra. El señor Presidente, a través del Ministerio de Transportes, ha decidido que esta obra sea la realidad y el 4 de este mes se licitó esta obra por 531 millones y esa carretera se va a asfaltar y que va a permitir el desarrollo de Guaura y de Ollón. Muchas gracias, señor Presidente. Son 531 millones de soles. También es importante agradecer al señor Presidente porque cuando nos trasladamos de Huacho a Huaral, llegamos a Río Seco. De Río Seco hasta Andahuasí es otro ingreso importante, pero no estaba asfaltado. Ya se licitó esta obra y está en plena ejecución con 58 millones de nuevos soles. Gracias, Presidente, por esta gran obra. Tenemos a un Presidente que lo caracteriza, su sencillez, un Presidente que visita la región Lima por quinta vez. Tenemos un Presidente peregrino y que viene permanentemente a la región Lima y nos sentimos contentos por ello, Presidente. También agradecemos porque a través de lo que es incentivos económicos, estimado Presidente, usted ha trasladado en lo que lleva nuestro gobierno 90 millones de soles gracias a la eficiencia que ha obtenido el gobierno regional. Hemos alcanzado el 31 de diciembre el primer lugar nuevamente, Presidente, Capacidad e Inversión y estamos a la espera que el Ministerio de Economía pueda hacer la transferencia de más incentivos económicos que permita hacer más obras en la región. Nos sentimos contentos, Presidente, que en esta oportunidad nos unamos todos, Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Distrital, todos juntos para que el país siga avanzando. Gracias en nombre de la región Lima, que Dios los cuide y nos sentimos muy contentos con su presencia acá, estimado Presidente. Bienvenido a la región. El Presidente de la región Lima, Javier Alvarado, ha destacado la importancia de otra obra también de infraestructura que va a conectar a los pueblos de Guaura, Sayán y Churín, con una inversión de 531 millones de soles. Una obra vial que ha sido postergada por muchos años y que gracias a la decisión del Presidente Oyando Mala ya ha sido licitada y pronto se iniciará su conferencia.